Yo pienso que si tú vas a crearte la cuenta simplemente para empezar a ver cómo es la plataforma, que muchas personas lo hacen y a veces duran incluso hasta tres meses con una cuenta de Amazon y nunca han realizado un envío, pues obviamente tú tienes que iniciar con la cuenta individual o tienes que, si la pusiste profesional, hacer el cambio, que es bastante fácil, porque de lo contrario tú simplemente estarías regalándole un dinero a Amazon. Hola a todos y bienvenidos una vez más a Modo FBA, el podcast. En el día de hoy, como siempre, me acompaña Leo y su servidora Rosy. Vamos a tratar un tema que para muchas personas que están iniciando en el mundo de Amazon y están ahora creando sus cuentas puede ser una gran interrogante o puede ser un poco incluso confuso tomar esta decisión y es ¿cuándo debo yo abrir una cuenta individual o una cuenta profesional en Amazon? ¿Es necesario que yo inicie pagando por la cuenta profesional o no? Exactamente y rápidamente, de todos modos, te vamos a dejar la información en la caja de descripción para que tú veas, porque Amazon ellos mismos te ponen un gráfico para que tú puedas ver qué hace, qué tú puedes hacer con la cuenta individual y qué puedes hacer con la cuenta profesional. Pero lo primero que siempre decimos a las personas es depende qué tú quieres hacer. Si tú quieres, si tú eres una persona que estás diciendo no, yo quiero probar el negocio, yo quiero ver si en verdad lo que Lionel dice o lo que están diciendo las personas en Internet de que vender en Amazon es bueno y yo quiero probarlo. Entonces nosotros te recomendamos que utilices la cuenta individual. Claro, hay ciertas limitaciones que tiene la cuenta individual que te va a prohibir, si pudiéramos decir, o te va a cohibir de que tú puedas hacer ciertas cosas en el mundo de Amazon, pero tú puedes empezar con la cuenta individual. Ya cuando tú quieres irte un poquito más profundo, que ya tú quieres tomar el negocio en serio, entonces nosotros siempre le recomendamos a la persona que te vaya directamente con la cuenta profesional. Si tú no sabes, hay una diferencia en el precio de estas dos cuentas. La primera, la cuenta individual. Amazon no te va a cobrar una mensualidad, pero tú vas a pagar 99 centavos por cada producto que tú vendas. Claro, estos 99 centavos son solamente como un fee que Amazon te está cobrando. Esto no quiere decir que Amazon no te vaya a cobrar otros fees que ellos cobran por tú utilizar el FBA y por utilizar su plataforma. Y ya luego la cuenta profesional, entonces tú vas a pagar 39 dólares con 99 centavos todos los meses, pero tú vas a tener acceso limitado a que tú puedes vender todos los productos que tú quieras. Entonces aquí la matemática o la fórmula es simple. Si tú vas a vender menos de 39 productos mensuales, entonces te conviene que tú utilices la cuenta individual. Pero ya si tú vas a vender más de 39 productos todos los meses, entonces prácticamente te conviene que tú utilices la cuenta profesional, porque si no tú lo que vas a estar es a perder dinero. Ok, entonces rápidamente vamos a ir a algunas de las diferencias que hay en la cuenta individual y la cuenta profesional. Y lo primero de todo es que con el plan individual tú vas a tener acceso limitado a diferentes funciones y herramientas, que es lo que te estamos diciendo. Ya con el plan de vendedor profesional tú vas a tener una gama más amplia de funciones, incluida lista masivas. Por ejemplo, cuando tú vas a agregar productos a tu inventario, si tú tienes el plan individual tú lo puedes agregar uno a uno. Ya con la cuenta profesional tú puedes agregar varios productos al mismo tiempo y eso te va a ahorrar mucho tiempo. Así que esto es básicamente la primera diferencia que hay entre estas dos cuentas. Además, esta información no es totalmente confirmada por Amazon, pero se dice que las personas que tienen cuenta individual, pues tienen una menor probabilidad de obtener acceso a la caja de compras. Así que si a lo mejor tú tienes una cuenta individual y sientes que también por eso Amazon no te está tomando muy en serio, puedes probar pasándote a la cuenta profesional a ver si de esta manera también crecen tus probabilidades de tener el Buy Box, de tener la caja de compra y por ende tener más ventas. Bueno, yo pienso que esto pasa precisamente porque ese plan es para personas que quizás están buscando vender, pero no están buscando vender a gran escala. Entonces, de esta manera, Amazon en realidad sí le da mucha importancia a las personas que tienen muchas unidades. Esta es una manera también de estabilizar un poco el precio, ya que si alguien tiene muchísimas unidades y toma el Buy Box de repente, eso quiere decir que va a durar más tiempo en ese Buy Box, a menos que esta persona haga un cambio en el precio, dígase que lo incremente, o a veces incluso si lo bajas, aunque es muy poco probable que si tú bajas el precio te vayan a quitar el Buy Box, pero si lo incrementas sí suele pasar. Así que yo pienso que es simplemente una manera de Amazon reconocer, remunerar a las personas que están tomándose el negocio más en serio, a mayor escala. Y pues no necesariamente es con el fin de castigar a las personas que lo están haciendo con la cuenta individual, es simplemente que a lo mejor ellos no te toman a ti tan en serio como a un vendedor que tiene la cuenta profesional, porque también hay otras limitaciones. Según el mismo cuadro de Amazon, si tú quieres tener acceso a categorías restringidas, pues tienes que tener obligatoriamente la cuenta profesional, porque obviamente pues ellos quieren personas que estén trabajando, haciendo el proceso correcto de adquisición de productos y pues cuando tú te vas a desbloquear de esas categorías que están restringidas, tú tienes que tener ya acceso a comprar a gran escala, a comprar más de 10 unidades para ellos poder desbloquearte. Sí, en cuanto al punto del Buy Box, hay como cierto debate en cuanto a este tema. Así que yo quisiera, si tú estás viendo este video y tú tienes una cuenta individual, déjame en los comentarios si tú te has ganado el Buy Box. Así que si muchos de ustedes han ganado el Buy Box y tienen una cuenta individual, déjenme en los comentarios, dímelo en él. Yo he tenido la cuenta individual y me he ganado el Buy Box, me gustaría tener esa información. Yo pienso que sí, porque si a lo mejor, un caso hipotético de que esa sea la única persona que esté en ese listado, que no pasa mucho, pero puede pasar. Y esa persona tiene un precio competitivo. No creo que por esa razón Amazon vaya a suprimir el Buy Box simplemente porque es un vendedor individual. Pero es una suposición, es como un mito que se dice porque realmente no he visto que Amazon haya confirmado esta información directamente acerca del Buy Box. Exactamente. Ya lo siguiente es, quizás esto no nos afecta tanto a nosotros lo que hacemos arbitraje, pero las personas que hacen marca privada, aunque también si tú vas a hacer marca privada, tú vas a necesitar una cuenta como quien dice el profesional. Pero de todos modos, tú tienes para la campaña PPC o la publicidad en Amazon, si tú tienes una cuenta individual, no te va a funcionar. Así que si tú eres de esa persona que necesita el advertisement o los anuncios en Amazon, entonces no te va a funcionar, tú vas a tener que irte directo a la cuenta profesional. Claro, aparte de eso también están los informes y los análisis. El plan individual, tú solamente vas a tener algunos informes que son súper básicos, pero con el plan profesional tú vas a tener informes más detallados, perdón, más detallados de las ventas, informes del inventario, informes financieros, permitiéndote de que tú tengas un análisis más avanzado. Así que también esta es una de las limitaciones que tiene la cuenta individual y por eso también es que nosotros le decimos, si ya tú vas a tomar este negocio en serio, entonces como que tienes que irte directamente para la cuenta profesional. Y esta, que es súper importante, y es en las aplicaciones de tercero. Ustedes se van a dar cuenta que si tú tienes una cuenta individual, muchas de las aplicaciones que nosotros mencionábamos y que utilizamos mucho, tú no las vas a poder utilizar. Tanto calculadoras, como repricer, como cualquier otra aplicación que te ayude a buscar productos o a manejar cierta parte del inventario o del negocio de Amazon, tú no las vas a poder utilizar si tú tienes una cuenta individual. Así que aquí está claro, si tú todavía estás un poco dudoso y todavía no tienes, no vas a correr PPC, todavía no vas a agregar ninguna herramienta, tú te puedes ir con la cuenta individual sin ningún problema. Pero ya, cuando tú vas a tomar el negocio un poquito más en serio, cuando tú sabes que necesitas una calculadora, que necesito agregar un repricer, que necesito esto o aquello y que yo no la voy a poder usar con la cuenta individual, entonces la respuesta es simple, tú tienes que irte por la cuenta profesional. Yo pienso que si tú vas a crearte la cuenta simplemente para empezar a ver cómo es la plataforma, que muchas personas lo hacen, y a veces duran incluso hasta tres meses con una cuenta de Amazon y nunca han realizado un envío, pues obviamente tú tienes que iniciar con la cuenta individual o tienes que, si la pusiste profesional, hacer el cambio, que es bastante fácil, porque de lo contrario tú simplemente estarías regalándole un dinero a Amazon porque tú no estás haciendo nada con la cuenta. Obviamente no estamos diciendo que las personas se van a crear una cuenta por creársela, pero sí, es posible que se creen una cuenta para probar porque quizás no tienen todo el tiempo para dedicarle al negocio en este momento, pero quieren ver si hay posibilidad en el negocio para ellos, si es algo que a ellos les podría gustar. Entonces, si tú quieres probar, pues puedes iniciar con la cuenta individual y luego hacer el cambio a la profesional porque este sí es uno de los procesos más rápidos y fáciles que tiene Amazon, tanto activarla como desactivarla solamente te tomaría como muchos cinco minutos y ya tendrías acceso, pues, a todas las funcionalidades que están disponibles en Amazon con la cuenta profesional. Así que nada, voy a estar leyendo los comentarios. Ya les dije, si tú tienes una cuenta individual y te has ganado el Buy Box, déjame saber. Y también déjenme saber cómo ustedes, cuando se crearon la cuenta, si adquirieron la cuenta individual o si adquirieron la cuenta profesional. Bueno, voy a estar leyéndolo y me gustaría saber cómo ustedes empezaron. Así que nada, una vez más, muchas gracias. Para nosotros siempre es un placer estar aquí semana tras semana y nos vemos en una próxima. Bye. Chao.